La primera detención se realizó a las 3 de la mañana en las inmediaciones de la urbanización La Intendencia, donde un grupo de sujetos amenazó con armas de fuego a los serenos que patrullaban por la zona. Alertados del hecho, la policía actuó. Se trata del menor de 17 años, RRSS, su compinche Jesús Alberto Salas Tafur, de 38, y José Leonardo Velázquez Hoyos, de 30, quienes fueron detenidos y llevados a la comisaría de la Noria. En el mismo recinto policial fueron detenidos estos menores de edad, tras asaltar a una pareja en las cercanías de este oleocentro, ubicado en plena avenida César Vallejo. Pese a que no habrían hecho el uso de un arma, sus víctimas denunciaron haber sido agredidas violentamente. Al otro extremo de la ciudad, en el distrito de Víctor Larco, los efectivos de la comisaría de Buenos Aires capturaron a Olsepier Dueñas Mazuelos, de 26 años de edad, y a Danmer Ramírez Aguilar, de 20. Tras cometer el presunto delito de robo agravado a un menor de 16 años, en la cuadra 5 de la calle Sánchez Carrión, de Vista Alegre. Estos sujetos fueron llevados al penal de El Milagro, para ser juzgados de inmediato y determinar sus condenas.